Yo, yo, yo Esta canción se la dedico a todos Mixtape, parte 3 No sé si, sí, yo creo que sí Mixtape, parte 3 Me robo los B7, nunca los he sacado Pero los voy a sacar Como no tenga nada que hacer, los voy a editar Porque son como 100 canciones WTF, no es FK Pero no sé cuál es, no sé cuál es, no sé cuál es Solamente vengo como si fuera Me robo los B4 de 10 Aunque en realidad sería como la 12 Pero what the hell, loco Yo no quiero sacarme de aquí Yo quiero quedarme en el 10 La mixtape, parte 7 Alguna vez lo verás No me digas que es la hoguera Porque hoguera, primavera Primavera, la primera Primavera, cambio climático El cambio climático me tiene hasta los cojones sudados Ya mejor dejaré tirar y consumir Pura mierda que nos ahogamos Mañana va a llover con pingüinos Mañana va a llover con pingüinos Mañana va a llover y todos muertos Lluvia, acidad, ya he sacado esos temas No sé por qué me dices que no me temas Mira que solamente otra vez No sé por qué coño me dices que te saqué una foto y no me ves Loco, no sabes posar ¿Para qué coño quieres hablar? En realidad yo soy fotógrafo de calle ¿Por qué nadie me puede parar? ¿Por qué nadie me puede parar? Loco me robó los beats Parte 10, parte 10 No sé cuál es la canción, pero otra vez Parte 3 What the fuck, what the fuck, what the hell Siempre digo la misma mierda Yeah, 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 yeah Como si fuera Bamboni Mira que solamente es Sherikita, no es lo que diga Porque solamente con tu boquita Con tu boquita me voy a follar Con tu boquita me la voy a follar Con tu boquita, yeah, 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 yeah What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Loco, no sé qué coño me dices Mira que solamente es tu video Ya la redije eso muchas veces Pero me da igual Otra vez, otra vez Parte 10 Otra vez Me robó los beats Otra vez Parte 10 Me robó los beats Parte 10